Querido Pancho, querida audiencia que escucha en homenaje a La Rioja Yuyo Gonzalo le habla de aquí de San Miguel con una mañana hermosa Un solcito, fresca pero linda Y el recuerdo a un grande, a un grande de nuestra música Quien ha escrito una de las ambas más hermosas de nuestro folclore argentino En cual la canto, en cual la gente la canta porque ya es del pueblo Desde hace tiempo Zamba para olvidar, Daniel Toro El recuerdo en este programa El recuerdo tuyo querido Pancho Gracias por recordar a los cantores porque lo que no se nombra se olvida Y recuerdo esa anécdota cuando estuvimos allí En la peña de Facundo Toro, un gran amigo, hijo de Daniel Con mi maestro, con el gran Horacio Guaraní Estuve acompañándolo al cantor Y Horacio le dio la sorpresa de Daniel Al cantarle su zamba Una zamba hermosa que decía Me gusta caminar solo en la calle Cuando la noche cae sobre las casas Entonces recordar tu tibia boca En este momento estoy caminando aquí por las calles Y cantando esta zamba Que lindo recuerdo, hermoso Que siempre va a quedar en mi mente Que siempre va a quedar en mí Y en mi guitarra que he tenido la suerte Y el honor de acompañar a Horacio Guaraní Durante 15 años Y más esa noche en esa peña De Facundo Toro Pisando el escenario con dos grandes Daniel Toro Y mi maestro Horacio Guaraní El abrazo grande querido Pancho para vos Y para toda la gente de la radio Yuyo Gonzalo, que tengan un hermoso día Pero mi consuelo, somos Horacio Vos sabés que yo siempre, siempre he querido a tu hijo Torito sarteño, que no toro, Torito gracias Perdón por la instrucción, chao papá Bueno, ya nos vemos Me gusta caminar sobre las calles Cuando la noche cae sobre las casas Entonces recordar tu tibia boca Y el profundo marrón de tu mirada Entonces recordar tu tibia boca Y el profundo marrón Estúpida De pronto me parece que tu pelo Es igual a los corrajes de la lluvia Que llegas suavemente a los rosales Como llegaste tú a la alba mía Que llegas suavemente a los rosales Como llegaste tú a la alba mía No sé por qué seré, me siento, pero Será la venta y muerte de los dos Me va a estar recordando como iré Y de todo el sol No se muere No sé por qué seré, me siento, pero No sé por qué seré, me siento, pero No sé por qué seré Me gusta caminar cuando la calle Se cansa del rumor de todo el día Amontonar las horas que perdimos Y dártelas en ramos del rocío Amontonar las horas que perdimos Y dártelas en ramos del rocío Quisiera estar contigo este momento Con el tiempo atrapado entre mis manos Entregarse mis sueños y mis ansias Y que besen mi boca hasta morir No sé por qué seré, me siento, pero Será la venta y muerte de los dos Obre, basta recordar que el chico muere Y de todo el sol duerme No sé por qué seré Muchachas en esta calle como un árbol Mis años en el sol No recuerdo ¡Gracias! ¡Gracias!